Están en cero, entonces está bien, no hay problema. ¿Le pongo a cuatrocientos? Sí. ¿Sí? Mira la pata. Ok, por la velocidad, ahí, a ver, dale, dale presión. Más para que vean cómo, cómo se, con la palanquita, eso. Y luego quítasela. Porfamente la cuña. Y luego, hazle como si le, como si le dieras presión. No, 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 perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!